Hola, vamos a trabajar con una base de datos XML. En ella podremos aplicar todos los conceptos que tenemos sobre XQuery. Aquí vemos un poco la introducción, a la que vamos a bajar se llama BaseX y la web es BaseX.org. Es una base de datos muy interesante en la cual vienen unos datos de ejemplo que después vamos a ir utilizando. Para descargarla simplemente nos vamos al botón de Download, de Descarga y vemos que hay varias opciones. La única necesidad que tenemos es esto que aparece aquí abajo. Necesitamos Java 8 o alguna versión superior para ejecutarlo. En nuestro caso vamos a descargar el zip para después utilizarlo directamente en el directorio. Lo empezamos a descargar y en este momento parece que ya está descargado. Vamos a irnos a ver la descarga y aquí vemos que efectivamente hemos descargado el producto. Voy a darle para que lo descargue. Si el zip en este caso es el problema que yo estoy utilizando, lo voy a extraer dentro de un directorio. Entro en él, dentro de este, este directorio, este BaseX, lo puedo poner en el sitio que más prefiera dentro de mi ordenador y aquí hay un hard, que en el caso en el que yo estoy, que es el sistema operativo Windows, simplemente como ya está asociado a Java, le puedo dar doble clic y arrancar y en el caso de que estéis en un sistema Linux, pues arrancaríamos con el comando hard. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!